Nos encontramos en el restaurante Monami en la Colonia Reforma, en donde mañana por la noche el artista Octavio Aguilar presentará su obra TOTS. Octavio, platícanos cuántas obras se van a exponer. De 10 a 20 piezas que incluyen diferentes técnicas como son acuarela, video, videoarte y una intervención AMUR. ¿Qué significa TOTS? TOTS es una palabra en ayuk que es mije y que significa lengua. Pues no se le puede perder mañana por la tarde a partir de las 7 de la noche. Podrá disfrutar de la gastronomía francesa y del arte, del arte de los mijes. Vamos a recibir un pintor aquí, se llama Octavo Gutiérrez y a partir de las 7 vamos a hacer la inauguración. Vamos a poder aprovechar del tema de la lengua, que es un encuentro entre las culturas, ¿cómo se llama la cultura? Mire, Mire Ayuk y también culturas francesas y americanas también. Entonces, el hecho de que este espacio cultural se esté inaugurando, se esté abriendo, es importante y sobre todo para Oaxaca porque es una manera de fusionar las dos culturas. Inclusive, usted seguramente sabe que la gastronomía en general, el concepto de gastronomía, también es un arte. Entonces, sí que la gastronomía mexicana desde el año de 2010 forma parte del patrimonio intangible de la humanidad. El hecho de que aquí haya una fusión de culturas, estamos hablando de la cultura gastronómica y de la cultura de la plástica, de la plástica sobre todo en este caso de la cultura mije. Entonces, generalmente, la cultura francesa, los franceses que llegan a Oaxaca prefieren visitar Oaxaca que Acapulco, por ejemplo. Es un turismo más cultural y siempre lo ha sido. Gracias. 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 Gracias.